¿Qué tal mis amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Bueno, este video es para desearles un feliz año. Espero que se le estén pasando increíble. Es un pequeño video cortito, nada más también para anunciarles que el siguiente año, si Dios lo quiere, voy a estar subiendo de perdido un video por semana con todo el compromiso de echarle ganas. Por favor apóyenme, suscríbanse al canal. Ya somos dos mil seguidores. Muchas gracias por el apoyo y pues hoy nos tocó incluso trabajar aquí le estoy dando el mantenimiento acá al bajito y pues gracias por todo el apoyo que he tenido de ustedes, por todo el amor y todas las palabras y comentarios de cariño y aprecio que me hacen. Cuídense muchísimo y aquí nos vemos el siguiente año. Dios les bendiga.